¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola! Disculpen, tuve un lapsus brutus. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué me platican? ¿En lo que vemos dónde anda mi pompi? Empecemos a saludarnos. ¿Qué me cuentan? ¡Hola! ¿Cómo estás, compita? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te mando un besote. Y luego empiezo a hablar como norteña. ¡All my love to India! ¡Mucho amor! Vamos a ver si en algún momento ya podemos empezar a hablar con mi viejita. ¿Dónde estará mi nalguita? ¿Dónde estará mi pompita? ¡Ay, señor Guerra! Oye, le iba a contestar ahorita a tu mujer que me voy bien dos semanas. Si no es que menos. ¡Hola, Joy! ¡Muchas a ti, dude! Oigan, ¿dónde estará mi vieja, eh? ¿Cómo que saludas desde Cuba? ¿Te fuiste a Cuba? ¿Te fuiste a Cuba, Alberto Guerra? ¡Qué chingón! Ah, o ¿por qué dices? Porque estamos viviendo en un país de un dictador comunista. Por eso. Según nos dijeron ayer en la marcha. ¡Hola, Diablito! ¿Cómo estás, Diablito? ¡Shout out to Colorado! Que no tienes... Me pusiste, tú me pusiste, Alberto Guerra, tú me pusiste saludos desde Cuba. Entonces, tío, te pregunto. ¿Te fuiste a Cuba o me estás hablando desde la manifestación de ayer? ¡Saludos, saludos a Venezuela! ¿Ya entendiste mi debrayé, señor Alberto Guerra? ¿Qué pedo con mi vieja? Me ayudan a gritonearle. Yo también te amo, Alberto Guerra. Te amo y amo a tu mujer y amo a tus hijes. Les extraño muy, muy, muy machín. Besos, Titi. Hasta Bélgica. Saludcita. Saluda a Monterrey. Saluda a Bélgica. Saluda a Venezuela. Hola, brujita. Eh, Cristel. Necesitamos hablar. Te voy a escribir al ratito que termine esta locura. ¿Dónde estará Liz Gallardo? ¿Dónde estará? Me pregunto. Saludos a Tabasco. ¿Dónde estará Liz Gallardo? Tarde, tarde como siempre porque me meto en el baño y me tardo mucho, perdón. No, no tengo problemas digestivos. Por lo menos esa vez no meo en live. Quédate por eso. Mejor fui antes de que me dieran ganas a mirar. ¿Cómo está la banda? ¡Qué tranza la banda! ¡Qué tranza la banda! Mare, advertencia lírica. Hermana, te mando mucho, mucho, mucho amor. Eres una chingona. Soy tu fan bien pesado. Y si no saben quién es Mare, pues dense. Métanse a buscar su música y a elevar la vibración un ratito. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Holi, crayoli! Somos, somos un... Liz siempre comiendo, sí, güey. Siempre. Tengo un problema. Siempre comiendo, siempre masticando fuera de control. Vamos a hacer... ¡Corte así! ¡A corte! ¡A corte! ¡Saludos a Miami! ¡Saludos a Ecuador! ¡Mucho amor a Ecuador! Ya vimos que hay varios por ahí. Este... ¡Ay, qué bonito! Toda la banda. ¡Ay, vieja, que quedó hermoso el mapa. ¿Viste? Quedó hermoso, me encantó. La llamada, les pido disculpas. Les pido disculpas. ¡Saludos a mi amigo de México, Girt! ¡Saludos a nuestro amigo de México, Girt! ¡Bien talentoso, haciendo esos mapas! ¡Que vende esos mapas bien preciosos! ¡Muy bonitos que están! ¡Mongala! ¡Ay, ay! ¡Muitos beijos a Brasil! ¡Besos a Guatemala! ¡Besos a mi Tijuana hermosa! Voy a estar muy pronto en Tijuana. Bueno, no muy pronto, en unos meses. Miren, déjenme solucionar una situación porque me están mal que marca. ¿Qué onda, banda? Sí, aquí me quedó. Déjenme... ¡Muitame! ¡Besos! Segunda temporada... ¿Saben qué? La verdad es que... Ya pasaron muchos años... Y creímos que ya no se haría. Ahora hay una pequeña posibilidad, una luz... En el horizonte que nos dice que tal vez pueda suceder. Así que... Sigan cruzando los dedos por nosotras. Gracias. ¿Me estoy comiendo? Un pie de limón que hice yo misma. Que no es para presumir, pero me queda bien bueno, la verdad. A mis hijos les encanta. Ay, que de nada, que la banda que está en Europa les mandamos muchos besos. Que gracias por poner el live hasta ahora, pues sí, ¿verdad? Es cierto, es mejor hora esta, tienes toda la razón. Oye, nos diga que... Que de Europa, que gracias por poner el live hasta ahora para la gente que está en Europa. ¡Ah, muy bien! Es muy buena hora para ellos, claro. Es bueno saber eso, porque aparte ahorita que yo estoy... ¿Qué onda, Mijangos? Saludos, Mijangos, te amamos. Ahorita que esté en Europa, en mi cuarentena, seguro les haré algunos lives. Sí, mil aburrera gancheta, mil likes. ¿Cómo están? Segunda temporada. Sí, pues, ustedes son la gente que tiene la magia para lograr la segunda temporada de las Aparicio. El elenco y los guionistas tienen toda, toda, toda... La disposición. La disposición. Nosotras ya hablamos, estamos listas. Ready to go. Más o menos. Yo no sé estar lista, pero sí, gana, ¿cómo que no estás lista? No, vieja, no te voy a entrenar, no te voy a dejar de comer, o sea, muchas cosas. Ay, así como estás, estás hermosa. O sea, no, no estoy muy lista, pero no le haces. Una pompi sin pompi no es pompi. Eso sí. Carne tiene que haber, si no, pues, ¿de dónde, verdad? A ver, pero ¿a dónde se puede pedir? ¿De qué hablas? ¿Estás vendiendo carne en el live? No. Que les dije que mi pai... Ah, yo pensé que andabas vendiéndote, andabas vendiendo tus carnes. No, señora. Son mías, no las puedes vender. Son tuyas, vieja, probablemente. No la probaste en mi pai de niña. Mira, Armando Márquez. Armando. ¿Qué ondas, cucuy? Te amamos. ¿Cómo estás, bebé? De Colombia, muchos besos. Besos a Colombia, familia. Cuéntenos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su cuarentena? Bésenme, chicas. Bésense, bésense. ¿Qué? Bésense, bésense. Ah, me dice que bésense. Dije, bueno. He pedido una segunda temporada, una peli de ustedes. Pídala, pídala. No, no, temporada, ¿no? Temporada. Yo digo que temporada, porque peli... Hola, Juan Pablo Castañeda. ¿Cómo está usted, jovenazo? Saludos al Perú. Tengo muchas ganas de ir. Ay, muero, muero por volver a Perú. Besos a mis amigas peruanas. A Pochola, a Magra, a Nayde Cárdenas. A mis amigas peruanas, que las quiero muchísimo, que las extraño un montón. Saludos a Uruguay. ¿Y dónde se pueden pedir la segunda temporada? En todas las redes de Argos. Bombardénlos. Atáquen. Bombardénlos, atáquenlos. Miren, es que en serio, siempre les digo, nos preguntan que cuánto es la segunda temporada, y pues nosotros no sabemos, no somos las productoras, pero Argos sí. Entonces les pueden escribir a ellos, y decirles a ellos, y fregarlos a ellos. Arroba Epicmenio Ibarra. Exacto. Bueno, no lo conozco, pero dicen que él puede ayudar. Bueno, loco a él y a la red de Argos, a nosotros no nos digan nada. Ellos son los que tienen que volver locos. Saludos a Chiapas y a Monterrey. Besos, mijangos, te amamos. Besotes. Te extraño. Ay, chicas de Amor Bonito Oficial, les mando muchos besos. Gracias por todo lo que nos postean, por todo lo que nos escriben. Muchas gracias. Gracias. Chao, Italia, saludos a Dalila hasta Italia. Qué bonito, qué bonito leerles a todes. ¿Cómo se mantuvieron esta bella amistad? Pues, un poco a huevo, yo todo el tiempo trato de huir, pero... Es como la familia, ¿no? O sea... Es que bueno... Pues, vieja, no les hagas striptease, por eso cobramos, güey. Por favor. Ups. ¿Cómo la mantuvimos? Pues, nada, así. O las son hermanas, sí, nos parecemos mucho, miren. Muchísimo. Somos igualitas. No, mamá. Wewatchinglas, Aparicio. Gracias, gracias. Disfrútenla mucho. Chichiribiche, Venezuela. ¡Ay, yo quiero ir a Chichiribiche, vale! ¡Qué vayas! ¡Qué belleza! Sí, la próxima vez que vaya a Tijuana, a Venezuela, mi primera parada va a ser, bueno, obvio, Maracay, para estar con mi familia y la familia de mi esposo, mi puertor das, pero definitivamente iré a Chichiribiche. Tengo muchas ganas ahí. Tengo una amiga hermosa que vende unas amaquitas para cargar a tu bebé, que son lo mejor que hay en el mundo. Joku Amaquita, se llama. ¿Cómo nos ayudan las vidas personales estos papeles? ¿Les abrió la mente al feminismo? Pues, por supuesto, sí, por supuesto. Además, nunca olvidaremos que fue en una época muy importante para nuestra sociedad cuando hicimos la desaparición, porque fue justo el año que se legalizaron los matrimonios gays, ¿de acuerdo? Y eso, haber coincidido para mí en esos tiempos con la historia que estábamos contando nosotros fue tan afortunado, fue tan enriquecedor, de verdad, y pues a partir de ahí, obviamente. Sí, la verdad me acuerdo que cuando fuimos a la marcha haciendo la desaparición, nos tocó conocer a varias parejas recién casadas y firmar sus actas de matrimonio, y fue una de las cosas más hermosas que hemos tenido la oportunidad de hacer, de conocer todas esas personas que por fin estaban celebrando su amor bonito en libertad, que por cierto, felicidades a los ticos, si hay gente de Costa Rica por ahí que vive el amor bonito. Ya los felicité yo esta semana, qué chido, por fin, qué bueno. Muy bien, felicidades. Vamos por el resto de Latinoamérica. Y para mí también fue un acercamiento al feminismo, y pues de ahí ni me puedo sacudir ni a esta ni al feminismo. Ay, ya, pegadas. Chambrosa, ¿qué es chambrosa? No seas chambrosa, dice. No sé qué es chambrosa. Sí, pura vida. Guárdasela ahí, por favor, Erendira, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se guarda un like? Ahorita te enseño, señora. ¿No se guarda solo? No, tú tienes que picarle. Qué hueva. No se preocupen, yo le enseño aquí a mi señora cómo utilizar lo que viene siendo el internet. Qué hueva su tecnología, la verdad. ¿Dónde está el agua que firmaron ustedes? Ah, el acta que firmamos en la boda. Seguro, mira, por desgracia, en ese momento no le dimos quizá la importancia que debería de tener, y seguro ya la tiene props o ya la tiraron. Take my name, I understand English. Hi, Saíl Poder. I hope that's how you say your name. Metiche es chambrosa. Hola, Esther. ¿Quién es metiche? Te amo. Ella es la más metiche de este mundo. Cero. La más metiche. Cero. Ay, cuchica, besos al Salvador. Besos a todos mis salvadoreños y salvadoreñas. Yo creo que deberíamos ir a husmear si es que existen todavía algunas cosas guardadas de props de la desaparición y así, en la bodega. Estaría bueno preguntar si es que existen cosas. A ver si todavía existen cosas de la desaparición. Porque sí, qué pena que no guardamos esa acta, la verdad. No teníamos mucha chance de, o sea, no estábamos poniendo mucha atención a lo importante que era, este, el amor bonito. ¿Han descubierto algún talento en esta cuarentena? ¿Más vieja? Ay, chinga. Yo le he descubierto un talento a mi vieja en cuarentena. ¿Cuán? Echar la hueva bien, pues no lo sé. Entonces, mamás, somos mamás. Las mamás no echamos la hueva, no tenemos tiempo. Está cabrón. Mi vieja, lo que ha hecho durante esta cuarentena es volverse maestra, como muchas mexicanas. Armando, muchos besos. Ay, sí, pero ese no es un talento, güey. O sea, lo hago porque lo tengo que hacer, pero en serio, mis respetos a los profesores, o sea, de verdad, está bien cañón. Y mis respetos a nosotras, las mamás, porque ahora somos mamás, enfermeras, bueno, siempre hemos sido mamás, enfermeras, cocineras, de todo, pero ahora somos maestras. O sea, ¿saben lo que es tener que explicarle a un hijo una lección que uno no entiende? O sea, por ejemplo, cuando mi hijo me dice, me ayudas con la clase de francés, ¿cómo le voy a ayudar si yo no sé francés? Le chuchu le mató le guagua. O sea, más o menos, güey, ¿no? Es una pesadilla, te lo juro. A ver, vamos a leer otra de las preguntas que nos dejaron por aquí. ¿Qué opinan de las juliantinas? Yo, la verdad, no opino nada porque no la vi. Sí. Pero qué padre que se esté abriendo, lo que sí opino es que qué padre, más bien, que las televisoras se den la oportunidad de tocar estos temas tan importantes. Y si nosotros fuimos un preámbulo para eso y fuimos una inspiración para eso y si fuimos un ejemplo para que se abrieran en otros canales a hacer eso, qué padre, la verdad. Pero yo no puedo opinar nada porque no la vi, perdón. Sí, no la vimos, pero yo en particular, pues como muchas saben, Maca es muy amiga mía, la amo con todo mi corazón y estoy muy agradecida de que llegó a mi vida, pero pues no vi juliantinas. La historia como tal, ¿no? Simplemente me da un chingo de gusto que cada vez haya mejor y más digna representación de relaciones diferentes a la heteronorma en redes sociales. Gracias, Armando, querido. Te mando muchos besos. ¿Estás enviando mi mensaje? ¿Te extrañamos? Y por favor diga mi nombre, entiendo inglés. ¡Ya lo hice! ¡Hola, Sahil! Espero que ese sea tu nombre. Si ustedes fueron... ¡Ah, gracias! A ver, vamos a ver qué otra pregunta hay. O sea, ¿se han sido las preguntas? Sí, ¿ya viste? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo es la situación del virus acá? ¿Porto comenzar a una película juntas? Ay, pues claro, imagínense qué divertido. La verdad, nos divertiríamos mucho, por supuesto. ¿Podríamos recomendar hotel en playa de Oaxaca? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pasa a Cuyahua! Y pásenle a One Love, que está en Punta Cicatela, claro que sí. La discusión. Pues hay de todos, depende. Si quieres un departamentito, ahí escríbanos. Y si quieren ir al hostal One Love, que está delicioso, cáiganle también. En la mera punta Cicatela está súper bien ubicado y es un lugar increíble que tiene su centro de yoga para los que amamos el yoga. Porque no es por nada. No es por nada. Oaxaca es el mejor estado del país. No, no. Y... Después de Jalisco. Escondido es la mejor playa de todo el país. Por supuesto. O sea, Puerto Vallarta qué. O sea, perdón. Respeta a tus mayores, gracias. Que viva Puerto Escondido. Saludos a Maribel Cinche, que hoy es su cumpleaños. Muchos besos. ¡Feliz cumpleaños, Maribel! ¡Happy birthday! Besos a Liz Suárez. Besos a Liz Suárez. ¿Cómo está mi abue? Mi abue ya la dieron de alta. Tuvo una caída un poco fuerte. Porque no está fibrilando bien su corazoncito. Así que échenle mucha buena vibra y espero que muy pronto pueda irla a visitar y que pase este mal rato y podamos abrazarnos. ¡Ay! Besos a mi amiga Carly hasta Portugal. Carly, te extraño. Ya vuelve por piedad. ¡Que viva Mazatlán! Sí, señor. Ay, sí. Quiero una cocorchata. Amo las cocorchatas. ¿Has probado las cocorchatas de mezclado? ¿Qué es eso? ¿Cocorchata? Una bebida mezclada de agua de coco con cocorchata. Un meeting con todas las parejas representando a cada país. Juliana, Maca, Esther, Lu... No, no conocemos a Esther y Lu... No, Esther y Lu... Esther y Lu... Luimelia. Luimelia. Pero pasen mi información, a ver. Platiquen quiénes son para enterarnos. ¿Quiénes son? Sensei Season 3. I wish. I wish. But hey, you'll have Matrix 4 soon, so... It's a little bit of... One thing for another, so... Unas por otras acabo de decir en inglés y no se entiende. Porque no es... No se traduce unas por otras al inglés así como lo acabo de decir. Acabo de decir una pendejada. Ustedes discúlpenme. Unas por otras. One thing for another. No saben. Ay, ¿por qué se atoró? Creo que... Se atoró. Sí, se había quedado pegado. Saludos. Ah, es de España, güey. Luimelia. Luimelia es de España. ¿Así se llama la serie o qué? O es la combinación del amor de dos personas, como... ¿Cómo le va a leerse en inglés? Medio fatal. Solo me sale cuando voy para allá. ¿Por qué no te hablas un poco? ¿Por qué no te digas algo a ellos? Luimelia es de España, buenísima. No se distraga. Diga algo. Vierta, no me pongas a hablar en inglés. Diga algo. Diga algo. No me hagas pasar vergüenza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se las pusieron bien difíciles con esos nombres, chicas. Mi tono de uñas verdes de infames era una de American Apparel que ya no existe. Ay, ya se, ya, ya se pinta las uñas. Cuando toda la vida me criticó a mí por pintarme las uñas, ya se pintan las uñas. Esto es por la cuarentena. O sea, esto es lo que sucede. Yo en la cuarentena no me las pinto, mira, porque nadie me las ve, es que me importa. En la encerradez. Luisita y Amelia, pareja de Amar para siempre. Ah, ya sé. Es una como telenovela española. Amar para siempre. No la conocemos, pero pues sí. Estaría chido un encuentro con las chicas, o por lo menos las vamos a invitar a nuestra boda. Ándale. Es nuestro aniversario. Teníamos planeado hacerles a todas, a todos y a todes una gran piestota para celebrar nuestros diez años casadas justo en Casa Paricio. Sí, caray, tenemos unas ciudades muy buenas para celebrar con ustedes y se nos arruinó con la cuarentena, digo, con la cuestión de la contravencia. Se nos atravesó el COVID y ya no pudimos invitarles a nuestra boda. Pero esperamos que se pueda hacer para el próximo año, crucen los dedos, pórtense bien y esperemos que el próximo año podamos celebrar juntos. Sí. I'll be back to San Diego soon, I hope. As soon as all this passes, I'll go home. Keep safe and be strong out there. ¿Puede ser una boda triple conmigo? I'll be right back. ¿Lo dije bien? Carga, el mío. I'll be right back, dijo. Tenemos diez años casadas. Yo, de hecho, yo cumplo doble diez años casadas. Cumplo diez años casada con mi esposo y diez años casada con mi esposa. Así que en cuanto al poliamor, ya estamos un poquito saturados con lo que viene siendo las parejas. No estamos pedas, solo muy emocionadas de vernos y de estar juntas. Y bueno, quizá ella un poco más peda y yo puede que sí me ponga peda porque como no tomo, si me termino esto, ya puedo empezar a hablar así. Erga el miquiti. A ver, si nos han hecho más preguntas, que sí veo que se están acumulando las preguntas y yo, como siempre, no soy muy buena. Que sí tenemos fecha de obra de teatro. ¡Ay, qué bonito! Saludos a Dominicana, mucho amor. Ahorita no tenemos nada para irnos a dar una buena función al teatro. De hecho, lo único que tenemos son muchas ganas de regresar a los teatros y disfrutar, tener un público en vivo. Ojalá, pues eso se logre en algún momento después de esta locura del COVID-19. Hola, hola. A ver, otra preguntita por acá. ¿Qué tomamos? Vino tinto, que se llama qué? Vino Cresus. Vino Cresus, se llama la marca. Este, miren. ¿Cómo es ser homosexual y actor en México? ¿Piensan que hay gente que no puede conseguir trabajos? Estoy segura de que hay gente que, ¡ay! Todavía está siendo discriminada. Por desgracia, vivimos en un país muy machista y la violencia machista nos afecta a todes. Toma, vieja. Sobre todo a la gente disidente de la heteronorma que ama distinto y ama en libertad. Cresus, veanlo, el mejor vino de Francia para México. ¡Qué miedo! Besos a España, besos a España. No, la ingobernable se acabó. De ingobernable no hay más. Pero muchas gracias por habernos disfrutado. Yo disfruté mucho haciendo a Doña Vergas. Es una chida. Hazte para acá. Yo con el búfalo de la noche, ¿qué? ¿Qué con el búfalo de la noche? Ya lo vi. A ver, vamos a ver qué nos ponen aquí. Ay, ¿dónde? No, claro, mira qué pendeja estoy. No he visto lo que estaba haciendo. No. A ver, no. Hora de teatro esa ya la contesté. ¿Cuál fue la escena que más les gustó hacer hace 10 años? Rulo, mi amor, I love you so much. Hubo varias. Es que era difícil de... Es más fácil decir cuáles no nos gustaron hacer que cuáles nos gustaron porque... Que no la vamos a omitir. Gracias. Porque en realidad nos encantaba trabajar juntas. Disfrutábamos muchísimo. Yo disfrutaba mucho taparle sus chichitas en las escenas de sexo. Y luego también disfrutamos mucho las escenas en el departamento. Sí. Cuando ya nos tocó que ya vivíamos juntas y nos fuimos a nuestro departamento, ahí la pasamos bomba porque teníamos escenas desde la cocina cuando hacíamos catering, hasta en la cama, hasta en la sala peleando, hasta entonces tuvimos como mucho juego en ese espacio tan padre. Nos ponían escenas cada vez más largas, o juntaban las escenas para que hiciéramos como un plano secuencia, o sea, una escena que no corta en ningún momento. Y este, y yo tenía que esperarla en el sillón de nuestro, bueno, la cama esta roja que estaba en nuestra salita, que era una cama a sillón, y yo tenía que esperarla para que ella saliera después de decir un choro, y me quedé dormida las tres tomas que le hicimos. Eso es de lo que me acuerdo. ¡Te peca! De nuestro departamento. Pero bueno, en la película la señora se quedó dormida en todas las escenas. Ay, gracias a mi team, les mando muchos besos, chicas, son lo máximo. Besos. Besos a todas, el futón, exacto, en el futón rojo, ahí me quedaba dormido. ¿En algún momento se sintieron justo la una por la otra? Yo siempre... O sea, está evidente. Siempre, si de eso se trata. Está evidente. Hoy me entero que es cama, el futón rojo. Ah, se hacía cama, era como sofá cama. Ese depa era la onda y las escenas eran geniales. Tenía una terracita en medio con un deck y unas sillas de Acapulco, ¿te acuerdas? Era como un depa del sueño. Oh, precioso. Digamos que le iba bien a Mariana a todos. Digamos que le iba bien a la ladrón de ladrón de ese depo, más o menos. No me llevaba bien con mi madre en la serie, pero bien que me mandaban dinero. ¿Cuánto llevamos de conocernos? De conocernos como más de. Ajá, como más de diez, pero de llevarnos ya, pues, diez años desde la serie, ¿no? Casadas diez años. Besos, Andrea Gamboa. A ver, no sabía que andaban ustedes, qué hermosa la... Pues no andaba, o sea, sí, o sea... O sea, sí, pero no. O sea, no andamos, pero ya sabes. Hola, Pau. Ay, la goto. Hola, hija. Te mandamos mucho amor, justo hoy hablamos de ti. Qué extraño, bebé. Te mandamos mucho amor. Ya necesito regañarte, bebé. Ah, no, que me regañes. Pacha, mamá. Cállate. Mira, bebé, Pau, cuando nos veamos. Cresos nos espera. Si no se acaban todas las botellas. Sí, voy a tener que llamar hasta que me alquilen, porque así no. A ver, vamos a ver más preguntitas por aquí. Es que iba atrasada, pero... ¡Ay, qué emoción! Por fin está lloviendo en la Ciudad de México, como Dios manda. ¿Cuál es la actividad favorita de ambas cuando estamos juntas? Comer. No podemos decir algo. Comer y fumar mota. ¡Shh! ¡Shh! No vamos a mentir, porque queremos una regulación... Eso sí queremos. ...con enfoque a derechos humanos. Queremos ya que no seamos criminalizadas por algo que nos ha ayudado tanto como es la marihuana. Por algo que se llama la gallo. Básicamente queremos que el gobierno se ubique y se enfoque en lo que se tienen que enfocar. No más. Llego a mi Instagram las fotos de individuales con ustedes. Lo subo. ¡Ay, muy bien! Sí, suban sus fotos con nosotras para recordar. Ya saben que todos los que nos compartan los vamos a repostear en nuestras historias. Todas donde me etiquetan yo se los reposteo para que no digan, así que... ¿Cuándo un live con Dulce María? ¡Híjole! Nunca, porque yo no la conozco. No, yo sí la conozco. Me cae muy bien. No tengo el gusto. Pero no, no sé. Sí. Chame, ¿ya viste por qué no te estoy contestando el teléfono? Y tú, coño. Llame, llame, llame. Llame ya. Perdón, me escribió mi amiga Catira Oscura, es un gran restaurante venezolano, aquí en la Ciudad de México. Llame y piden. ¿Veniciosas arepas? Sí, las arepas son buenísimas. Ahí... ¿Me suena, no ha ido? En la avenida Coyoacán, creo que es. No, está en la universidad. Por ahí. Sí, yo fui a la universidad. Me va a matar por no decir bien la dirección. Síguenlas en sus redes. Más bien. Haz un poco... Manden un poco de lluvia, hermosillo. Ya sé. Ay, sí. Pero justo, oigan, hablando de hermosillo... Ay, mira. Me fue el plinche, pero en la casa. Llegó una visita aquí a Chisneal. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ese que se ve ahí? Manda besitos. ¿Quién es? ¿Quién es? Besitos, chicas. Oye, papá, está allá abajo. Ven. ¿A dónde vas? No quiere decir... Ay, los tostones, sí. Ay, ¿no le vamos a pedir a Simón? Los tostones. No, porque tiene crema. Ah. Es alérgico. Chisneal. ¿Tú, Pacha? También vino alguien a visitarme. Ay. Ay, Elena. La venerable de esta casa. Ay, me sigo. La estúpida que me hizo llorar hoy. Les cuento que mi pequeña perrita, y no hablo de mi pompi, hablo de Pachamama, se escondió. Se escondió toda la mañana y pensé que la había perdido y lloré como ridícula. Y como a este tamaño rata, pues no la encontraba por ningún rincón. Ven y come. Uy, vamos con Tiago y Amanda, ven. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a jugar? Ven. ¿Con topa? Ya se baja solo sin problema. Sí. Bueno, ya, ya no hace nada. ¿Ya viste? Ya viste, ¿qué grande está, Rocco? Gigante. Está enorme. No, 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 ya se baja, se sube, es un desastre en esta casa. Pues qué bueno. Maestro y amo. No estás preocupada por las escaleras, porque es lo peor. Ay, muchas gracias, Tiroco, es muy precioso. Oye, ¿y si invitamos a alguien a nuestro live? ¿A quién? Pues ahí vemos, para saludar. A ver. ¿Les latería eso? Ah, no, tú, porque yo no sé hacer esas cosas. No sé. Hola, Berito. Ya vi que andas por ahí. Rocco te extraña y yo también. Este, ¿quién será? A Betty. A ver. Disponible y nos quiere saludar. Manden sus ricos para platicar con nosotras. Y así nos saludamos. Hola. Hola, hola. Baja la cámara, baja la cámara. No vemos. No te vemos. Ay, besos a mi tijuana, deliciosa, hermosa, preciosa. Les mando mucho amor. Pacha, ven, Pacha. Ven. Creo que no se pudo. Creo que la conexión del internet está. Seguimos intentando. Si quieren echar una platicadita con nosotras, mándennos un request. Y con mucho gusto platicamos con ustedes. Ay, yo quisiera hablar con Maka, pero no sé. A Bárbara, fíjense que a Bárbara no la conozco. Es una mujer muy hermosa. No, Bárbara. Bárbara López. La. ¿Pareja de Maka? Ajá. Ah. Este, no la conozco, pero es muy hermosa. Y tuve la oportunidad de ver Desemprenadas. Y ella en particular me gustó mucho. ¿Tiene Desemprenada la de Netflix? Sí, la de Netflix. ¿Una que acaba de salir? Sí, una que acaba de salir. Donde de hecho sale. ¿No es como de ti? Este, no. Es como de Millennial. O sea, lo mismo. No, los Tim son mucho más chiquitos. En todos casos serían Centennials los Tim. Ay, no, Rosada. Me mareé con tanto estar bien, la verdad. Sí, Bárbara es muy guapa. La verdad. Con todo respeto. Ay, pensé que me ibas a pegar. Ay, coño. Tienen que saber que no me pueden poner en estas posiciones porque yo soy un desmadre y mi vieja es muy pinche celosa, ¿ok? Entonces, no vamos a hablar de otra. Esta relación está muy agresiva. A ver, vamos a invitar a Ángela. A ver si ahora sí se arma. Beijos, muchos de ellos. Abracios. Ay, besos a mi novio Jartita. Sí, sí. De verdad, sí. ¿Qué verdad? ¿Ves? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, no te oímos. A ver, ¿qué pasa con el de mí? ¿Me escuchan? Allá. Tu micro. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Baja la cámara, baja la cámara. Para verte tu carita. Mucho gusto. Tu carita. De Perú. ¿De dónde nos hablas? Cuéntanos. Perú, Perú. Ay, de Perú. Muchas gracias a Perú. Yo amo a tu país. ¿Cómo estás? Mucho, mucho amor al Perú. Amo su comida. Voy y me como todo, como siempre. Pero ahí, de verdad, es la mejor comida de América Latina para mí. Es pura mentira. Lo que le gustan son los piscos. Ya, ya, ya. Ya está bien. La canta. Sí, sí. Ay, no, sí. La verdad es que la comida peruana es muy rica. ¿De qué parte hay? No, el Perú eres. De Arequipa. Ay, qué guay. No lo conozco para que veas. Qué bonito. ¿Dónde es eso? No, qué dura. Sí, también, este, el Misty. ¿Nunca he escuchado? No, nunca he escuchado. ¿Eh? El Misty. El de Blanca. Ay, oye, pero cuéntanos cómo está pasando la situación allá. Está un poco, está complicada la situación, ¿no? Sí, muy difícil de, yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo tareas que me han dejado mucha para la universidad. Y está difícil. ¿Qué año va? Dejan salir. Oye, pues mucho ánimo. Cuídate mucho. Te mandamos mucho amor. Nos dio mucho gusto saludarte. Gracias, gracias. Besos a todos los peruanos. Gracias. Gracias mucho. Ustedes también. Nos cuíden. Chao. Bye. ¿Qué por qué? Mira, mira cómo me sonrojo. Muy bien. Me sonrojo bien machín. ¿Por qué? ¿Eres tímida? Y eso que no he tomado. Soy un poco tímida. ¿Me hace mi hijo? Soy un poco tímida. Por ahí vi que estaba conectada mi querida Rosy, que es la mamá de mis cuñados. Te mando mucho, mucho amor, Rosy. Este, a ver, vamos a ver. Ay, ¿qué estoy diciendo? Como pueden ver, mi mujer no es la única que tiene una mala... Ay. Es de abajo, ¿no? Salud a Nueva York. ¡Eso! Edu, te mando mucho, mucho amor. Edu, mi querido que está aquí, no quiero decir mal tu nombre, Eduardo Merijain. Es un gran actor brasileño con el que tuve la oportunidad de compartir en Sense8. Era el Grand Master del Pride de Sense8. Oigan, ¿y cómo vamos a celebrar el Pride? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Virtualmente, Eduardo Merijain? ¿Virtualmente, Eduardo Merijain? ¿Virtualmente? Vamos a extrañar estar en la calle con ustedes, celebrando juntos, juntas, juntes, la diversidad y el amor bonito. Oye, hay que hacernos nuestros cubrebocas así para celebrar el Pride, pues. Ay, sí. Los de Moksha24 hacen unos cubrebocas bien chinos. Se me mandan uno, que es perfecto. ¡Tuitos comerciales! ¡No, es mi amigo, Farid se los hace! Y me enseñó unos modelos para el Pride, que ahí podemos comprar uno. Y podemos... Y hacemos marco otro de Pride, sí, lo que sea, ¿verdad? O sea, celebramos de alguna manera, porque no tenemos... Y esta vez Liz está más agresiva con él. ¡No! ¡No, no! ¡No es esta vez! ¡No es esta vez! Como dicen los machos de este de la Finoamérica. ¡Tenemos 10 años! Como dicen los machos de la Finoamérica. Se me mete el macho que abunda por aquí. Se me mete el macho de la Finoamérica, lo que llevo dentro. Y entonces me robocan. Estamos en procesos de despatriarcalización de acá en mis ojos. Sobre todas las cosas, porque me meto unos chingadazos. Es que no es cierto. Deberían de ver... Deberían de ver cómo me tratan. Es cierto, yo jamás le pegaría una mujer. Deberían de ver cómo me tratan. Jamás le pegaría una mujer. No puedo ni siquiera voltear a ver a otra persona, porque esta persona... Porque si quiere manos, es tan ojo alegre. Hay que respetar. Soy muy ojo alegre. No lo puedo parar. Es algo que... Deberían muy ojo piscuida esto, mi hija. ¿Eh? Sí. Ay, Edu. A ver, vamos a ver. Tenemos más preguntas, pero no la quiero cagar. Es que ahorita por andar buscando las preguntas, ya no las veía, les veía. A ver. Es que si ya lo... Dale, bro. Ay, ya. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Fue un poco, un poquito de... Más censurada. A ver. No, dale para abajo. No, no se cierran las manos. A ver, a ver, a ver. Tiene que ser una segunda temporada. ¿Qué fue lo más difícil de rodar las apariciones? Ay, yo sí. ¿Cuándo voy a Colombia pronto? Sí, el silencio absoluta. ¿Qué tal, Poncho Herrera? Anoche lo soñé. ¿Soñaste con Poncho? Sí. ¿Qué soñaste? No, 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 no piense mal, pero algo soñé. Yo sueño con él a veces. Sí. Lo soñé, verdad. Pero, pero, no, a ver, no se empiezan a poner acá maravilladas. No, 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 o sea, no piense. No, pero es mi amigo, pues, pero lo soñé hace mil que no lo veo. Qué raro que lo soñé. Y, y, pues, nada, ¿qué puedo pensar yo de Poncho? Nada, es lo mejor que hay en el mundo mundial, lo amo. Es un tipazo en toda la extensión de la programa. Es un tipazo, de verdad, increíble. Es un bombón de ser humano y es zapatío. O, más o menos. No es zapatío, güey. Bueno, creo ya. Él se dice zapatío, aléjalo con él. Ay, ya. Aléjalo con él, no con él. Ahora resulta que todo lo chingón del país es zapatío. No, güey. No, mames. De Guadalajara lo único bueno que hay son las tortas ahogadas. ¿Sabes por qué las golpeó? No, manches, ella me provoca, güey. Ustedes los testigos. Ay, no lo puedo, no lo puedo, ay, o sea, no. Me está abriendo la camisa, fíjame otra vez. Dios mío. Se cobra, se cobra por eso. Otro live para celebrar el Pride. No, pues ya, vamos a estar siempre juntos. Siempre juntas. Pero es que no entiendo, a ver. No sé si Edu lo que me dijo es... ¡Ay, sí! ¡Ay, qué maravillada! ¡Qué maravillada, sí! Y está Suri también. Ya vi que estás por ahí, bami. Ahorita te vamos a saludar. Pero nomás se puede de a vos, ¿verdad? Sí. ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, ¿todo bien? ¡Todo ótimo! ¡Oh, Chimo! ¿Se necesita hablar en español acá? Creo que sí, para que todos se entiendan. Sí, para que todos me comprendan, ¿no? ¿Cómo has estado? Sí, mi español es ridículo, ¿no? Es, este, portuñol. Portuñol. Sí, yo hablo portuñol fluentemente. Como cuando yo hablo portugués, que te hablo en portuñol también. No, su portugués es fantástico. Habla portugués perfectamente. Yo tengo un sotaki muy extraño, ¿no? Ah, es lindísimo. Oigan, para los que no saben, acá a mis ojos, este hombre hermoso, increíble, es un gran actor brasileño, con el que tuve el honor de compartir una de las experiencias más increíbles profesionales de mi vida. De mi vida también. ¡Qué alucinante, ¿verdad? ¿Cuántos éramos en ese Pride? ¿Tres millones de personas en el Pride? No, no, no me recuerdo, pero, pero, normalmente son, son un millón y medio, un millón de pesos, millones de pesos, personas. Es una locura. El de Brasil, ¿no? Sí, es fantástico. Y estábamos, y estábamos en personaje todo el tiempo, arriba del flow. Sí, los diseñan increíbles. Alucinante, con camarógrafos vestidos de Pride para que desde los helicópteros no se vieran. Yo tenía una corona, ¿te recuerdas? Sí. Una corona, tu harás. ¿Nos llevó la producción o? No, nos llevó la, era una escena donde, o sea, dentro de la historia de Sense8, el comité de Pride de Brasil, que es el presidente del comité de Pride de Brasil, que es aquí Edu, mi querido Edu, invitaban al personaje de Lito a Brasil a abrir la marcha gay. Sí, porque acababan de salir ahí las fotos con Hernando y, este, y se avienta uno de los diálogos, un speech más increíble sobre el amor bonito y era alucinante. Lo hacía el host de la parada gay. Exacto, era ante el host. Sí, el host. Sí, yo tenía mucho miedo antes de empezar la escena por la primera vez. No sabía cómo todas las personas haberían de me recibir como el host. No me conocía, ¿no? Las personas no me conocían. Conocían a ustedes. Claro, pero quedó increíble. A mí me encantó, me encantó, me encantó. La verdad fue una gran experiencia y lo hiciste increíble y ya desde ahí nos volvimos amigos. Sí. Qué lindo. Aparte, justo fue cuando Temer entró después del golpe de estado de cuello blanco ahí en Brasil y justamente estaba todo el mundo con letreros de Fora Temer. Fora Temer, Fora Temer. Ahora tenemos por Bolsonaro. Que es peor, muy peor. Mucho peor. Que Temer. Sentimos saudades de Temer. No, no. Imagínate tener saudades de Temer. No. Ay, lo siento mucho. Es muy cabrón y muy difícil leer las pendejadas y el nivel de misoginia y racismo de ese hombre. Sí, la situación acá es terrible. Terrible. Bueno, sigo aquí en toda Latinoamérica, ¿eh? O sea... No, no, no. Casi toda Latinoamérica, pero no son comparables. O sea, ningún país en Latinoamérica se puede comparar y mucho menos se puede comparar Brasil con cualquier otro lugar porque son demasiadas personas comparadas con nosotros. Somos unos bebés. Tienen 430 millones de habitantes, ¿cuánto es? Brasil. Brasil. Brasil son... No, no. Doscientos. Doscientos y veinte. Millones de personas. Qué locura. Sí, sí, sí. Nosotros somos muchos. Ay, Edu, me encantó saludarte. Me encantó verte. Un beso para usted. Un beso para usted. Un placer. ¿Cómo te llamas? Liz, mucho gusto. Liz, hermosísima. ¿Cómo tú, Erin? Ay, muchas gracias. Besos. Un beso. Saludantes. Hasta. Muchas gracias. Bye. Bye. Ah, sentí bonito. Luego tenemos que ver, este, otra vez, ¿cómo se llama? Sense8 juntos. Ella, ya iría como por mi tercer rewatch en esta, en esta locura del COVID, así que... Ay, saludos a toda la banda de Monterrey, en especial a mis tíos. Saludos a Monterrey. Mi tío Juan y mi prima flor. Les mando muchos besos. Saludos, tío Juan. Prima flor. Yo tengo familia ahí también, pero la verdad siento que si digo un nombre me van a decir que porque no dije el... Todos. Llamen a una de las hermanas. Ay, Fabiola. Mi campomán es increíble. Te amo, te extraño. Eres una chingona. Este, Brasil, te hay... 2, 2, 2, 9. ¿Se dice 2 de... No, no, ni lo voy a intentar. 2, 9. De habitantes, sí, es una locura, la verdad. Sí, mi mujer es muy guapa. Sobre todo cuando me arreglo. Hoy no me arreglo mucho, como siempre. Sobre todo cuando se baña. Cuando se baña, está rica. Saludos a Puebla. ¿Qué, cómo se llama el vino que estás tomando por décima, quinta vez? Mi vino. ¿Se llama su vino? Se llama Cresus. Cresus. Está obsesionada con un pinche vino. Es el mal de andar haciendo cosas que lo hacen a uno adicta. Qué francia para mí. Yo llevo, yo sigo sin tomar, güey. Pues es que, güey, la verdad es que para entender, chicos, cuidémonos de eso. No es broma. Cuidémonos del alcoholismo, porque, de verdad, o sea, el estar encerrados tanto tiempo, la gente se aburre tanto que dice, bueno, no, chela, porque por eso pararon de vender chelas, güey, porque si no, íbamos a acabar todos alcohólicos, en serio, o sea, no se puede. Más estar así. Don Ponepeda. Don Ponepeda. Besos a República Dominicana. Ay, yo iba a ir a hacer una película ya, pero no se armó por mi calendario y me la perdí. Yo llegué una vez y me la pasé un poco mal. Porque estaba embarazada. Ah, ya me acordé, sí. Estaba embarazada. ¿Dónde la pasó mal? Porque no le gusta. No, está hermoso y americano y le mando un beso a toda la banda de allá porque, de verdad, es un país precioso. Pero me la pasé re mal porque estaba embarazada y tenía náuseas todo el tiempo y entonces todo me daba náuseas en el mondongo y todas mis comidas típicas. Todo me daba náuseas y me la pasé comiendo sándwiches de jamón con queso. Era lo único que podía deglutir, imagínate. Tres meses así, no mancha. Y con su panzota. ¿Y Colombia qué? Pues Colombia es una delicia. Ahí me cuidan mucho mi suegrita hermosa que está en Medellín. Yo también te extraño, Carly. Ya, por favor, arregla tu vida este año y vente el próximo. Besos a Ciudad Nesa. Todo mi amor. Mucho, mucho amor a Nesa. Cuídense mucho. Guárdense, sobre todo. Sensei me da la fuerza para mantenerme de pie. Ay, a mí también. Bien, hasta me dan ganas de llorar cuando la pienso. Suri, Suri, I love you so much. Eres una chingona. ¿Tú sí te acuerdas de nuestra querida Suri? No, perdón. ¿Quién es? ¿Su cuadra? Esta mujer necesita tomar ginkgo biloba. Hola. Hola. Ay, miro. Hola, mi bebé. Mi bebé. Hola, mi bebé. Qué bonito. Sí. ¿Cómo estás, Suri? Bien. Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Extrañándote. Felices 10 años. Tenemos 10 años de amistad, mamacita. Bien. Sí, 10 años. Son un montón. Ya estamos viejas. ¿Te acuerdas cuando empezamos? ¿Eras una bebé? Sí, tú también. Tenían las dos caras de bebé. No, ella no. Yo no era cara de abuela. Ella no tenía cara de bebé. Tampoco se trata de bebé. Bueno, eres... Me sorbente. Tenías 10 años de tan sorbente. Sí, tenías tu cara bien de bebecita. Bien chiquita. Porque yo sí soy una bebé. Ella no. Sí, me sorbente. Ella es de falsa cura. No, no, no 50, ¿eh? Se la hace. O sea, perdón. Bebé ahora. Ay, mira, ese bebecito. Oye, cuando hagamos la segunda temporada de las apariciones, vamos a castear a tu sobrino para nuestro hijo. Sí. Claro que sí. Hasta dijo que sí. Ok, ya está. Sí, claro que sí. Te quiero mucho, Misuri. Eres una chingona. Así estamos, siempre. Siempre presente. Felices 10 años, mamacita hermosa. Ay, sí, crecí con ustedes. No. Hemos crecido. Crecimos juntas. Sí, la verdad, sí. Es como, es lo mejor. Para todos lados. Así, así. ¿Eh? Para todos lados crecimos, ¿sí? Ajá. Yo crecí buena a los lados. Ay, bueno. ¿Cómo crecí un buen a los lados? Dice. Ay, bienvenida. Yo también. Ojalá hubieras ido de atrás o de acá. Sí, yo crecí a la redonda. Pero no, eso de eso no crecí nada. Ay. Espero verlas pronto. ¿Eh? Espero verlas pronto. Espero verte pronto también. Liam. 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 Yo también. Espero verte pronto y esperamos que pronto podamos hacer nuestro sueño realidad de volver a casarnos e invitarlas a todas. Sí, aquí está Liam como su hijo. Sí. Te amo. Yo también te amo. Te amo, Liam. Eres increíble. Sí. Ay, Liam. Bueno, mamacita, te amo mucho. Te amo. Vamos. Cuídense mucho. Bye. 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 Tienes que explicar el nivel de mi vena que está resaltando en mi frente en estos momentos. ¿Qué tal? No traigo lentes y no puedo leer. Mira. Me duele de pachanga juliano, totalmente. O sea, yo les juro que estaba tan prendida de este año armarles una fiesta que neta era para nosotros, pero era para ustedes. Porque el plan que yo tenía era que viniera toda la que quisieran, pero chale, chico. A ver si para el otro año se puede hacer. Sí, queríamos renovar nuestros votos. Y armar una, de verdad, gran fiesta donde pudiéramos entrar todas, pero pues ya valió madre este año. Mi amor vieja. Por algo así. Por algo así. Sos tan alta no quisiera ser alta. No, sí es muy alta. Es muy alta y tiene una analgota. Con tacones sí soy mega alta. Para todos lados. Ay, besos a Perú. Que si tienes sed. ¿Estás? ¿Se me ve? Seguro en la segunda temporada. Esperemos. Ya les dijimos lo que hay que hacer. Sí les pedimos en serio que vuelvan locas a las redes. ¿Saben qué hagan? Vuelvan locos a Netflix. Sí, escríbanle directamente a Netflix. Ella nos hizo el playercito de hoy. A mí me encantó. Ay, gracias. Que da bien bonito. Muchas gracias. Seguí la flechita de mi arete y el ala de su arete. Me encantó todos los detalles y todo me pareció muy precioso, de verdad. ¿Quién se sintió enana porque me corrució? Ay, qué mal onda. Oigan, sí, neta, en serio. Netflix, a mi suegro. No digas que yo. Arroba, pigmen, y barra. A mi suegro. Y a Argos, pero sobre todo a Netflix, que es la plataforma donde estaría increíble que pudiéramos compartir con ustedes. Porque ahí está nuestra primera temporada, así que ellos, este, macháquenlos hasta que entiendan que lo tienen que hacer. Gracias. Uy, oigan, acaba de gritar mi hijo. Les dejo a mi esposa. Ahorita vengo. ¿Dónde está? ¿No está con ver? A ver, yo, a ver, a ver, sí voy a leer porque es que no leo si no me acerco. ¿Qué? ¿Ves? Oigan, cuánta gente de Perú, ¿eh? De Ecuador. Qué buena onda. Muchas gracias por conectarse. No, no estoy borracha, mija. Necesito muchas de esas para estar borracha yo. Ya está con papá. Ah, perfecto. Ven. Soy una profesional. De hecho, sí. Lo que le falta. Machacando en el tric. Sí, que machacen en el tric así con que por favor, por favor, por favor. ¿Cómo? Por favor, por favor, por favor. Todos al grito de queremos un amor bonito. Andes, hagan el hashtag queremos un amor bonito. Y se lo mandan todas las necesidades de mi familia. Y luego acabamos la salida. No entiendo. Ven, pocha. Ven acá. Ven. Ay, oigan, el domingo está chingón, ¿eh? No veo, ¿eh? Recomienda que te veamos. Sí, véanos. Ay, besos a Colombia. A la familia Shuk. Que quiero mucho. Les doy muchos abrazos. Besos a Colombia. Besos a Puerto Rico. Me urge regresar a Puerto Rico. Les cuento que una vez hice una película. Nunca he ido, porque si no me enamoro. De la que me invitaron para ser un personaje. Cuando llegué, le habían dado mi personaje a la novia del director. No. Y estuve dos semanas en Puerto Rico disfrutando del paisaje para que me metieran de mesera a que pasa en una escena. Pero. Con todos los gastos parados. Exacto. Pero bueno, estuve dos semanas todos los gastos parados disfrutando en Puerto Rico. Ya ven, mi mamá, para que son citas paradas. Que viva, que viva Puerto Rico libre. Pajaris. Sigues, no puedo leer eso. Muchas gracias, tomándome. ¿Qué series han visto durante esta cuarentena? Uy, mi favorita ahorita de toda la cuarentena ha sido Unorthodox, si no la han visto, un poco ortodoxa. Está alucinante. También acabo de terminar Hollywood. Tengo que admitir que lloré muchísimo. Siento que si Hollywood hubiera sucedido en realidad, no estaríamos ahorita gritando en las calles por justicia, por George Floyd y Breonna Taylor. Y todas las vidas que se han perdido en Estados Unidos por la violencia policial y por el racismo sistemático. Me acabo de tomar una foto con mi señora. Mi señora. Hola, Raúl. Hi, baby. I love you. Taco, amorcito. Pero, ¿y qué más? Ah, pero sí vean Hollywood. Si tienen, si pueden, vean Hollywood y poco ortodoxa la van a disfrutar. Y voy como a la mitad ahorita del stand-up de la muy chingona Hannah Gadsby, que ahora hizo un stand-up que se llama Douglas, que si no han visto Nanette, se la recomiendo muchísimo y creo que lo van a disfrutar mucho. Ay, yo quiero ir a Chile. Tengo muchas ganas de ir a Chile. Mandan besos a todos lados, pero ustedes no se besan. En fin, la hipocresía. Muy bien bajado este balón. Muy bien bajado este balón. Amo ese juego que están haciendo en redes sociales. No me parece muy chingón. Eso, que ponen así como una idea que lo contradice, así de, no sé, marchan a favor de las energías renovables desde, haciendo un embotellamiento. En fin, la hipocresía. Esme, Esme Pimentel sabe que Elisa es mi esposa. Sí, a ver, a ver, dejemos las cosas claras. ¿Qué perros podemos hacer? No, agente, Esme, aguita. ¿Qué perros podemos hacer? ¡No, casi mato a mi perra! No, a ver, a ver. Esme, es mi amiga, no vamos a pelear con ella por ti. No nos vamos a pelear por nadie. Todas nos amamos. Y todas podemos estar bien. Todas, todas, podemos estar bien. Ya dije. Ya dije. Esme sabe perfectamente bien que estoy casada. Que hay jerarquía, ¿ok? La casada y las capillitas. La que me pasa yo, las capillitas, me da igual. Gracias. Oye. Ay, que disfrutaste mucho el libro de Erenvira Derbez y de Claudia de la Garza. ¡Yay! Es un libro muy chingón. Si no lo han leído, échenselo. Se llama No son micromachismos. ¿Lo pueden? Pachamama, tenlo acá, deja de mamar. Lo pueden encontrar en todas partes. Cómpenlo, leanlo. Despatriarcalicémonos juntos. ¿Quién es Esme? Nadie. Una amiga. Una amiga. Cortemos ese tema. ¿Cómo les gusta la serie? Que han visto la serie La Casa de Papel y él dice, La Casa de Papel no me gustó mucho, aunque amo a Pedro con todo mi corazón, que es Berlín. Tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia. ¿A Pedro Caloncho? ¿Eh? ¿A Pedro Caloncho? ¿Chocarro? ¿Cadroncho? ¿Chocarro? No. ¿El que están diciendo? Ajá, Berlín. ¿No es una... ¿Caloncho? ¿No es Chocarro? No, Chocarro es un argentino. Ah, sí, sí. David. Saludos a David Chocarro y saludos a Pedro Chocarro. Pero Caloncho es el español. ¿Lo conociste a él? Sí, lo conocí a él, lo amo. Es un chingón. Sí, claro. Este, y él y te, pues es como un poco un gustito culposo, pero... Se me hizo agua en la boca. Y no sé por qué. O sea, en realidad no me gusta mucho la historia, no me parece como... Pero no la puedo dejar de ver, es algo muy complejo. Espérense. Oiga, gente, acabo de poner una historia. Este, copienla, repiteanla, posteanla, hagan lo que quieran, donde dicen lo que decimos que vamos a decir para presionar. Gracias. Ok. Mira. Ah, ok. Sí. Vayan a las stories de mi mujer. Bueno, no. Después de que vean esto, vayan y vean eso. Y retuiten y díganle a todo el mundo que queremos otra temporada de los apariciones. Que en realidad creo que va bastante bien la situación, pero con la presión de ustedes puede que sea mucho mejor. Saludos a mi bebé Kika, que te ama. Ay, besos a tu bebé Kika. ¿Sí hemos visto La Casa de las Flores? Sí, sí he visto La Casa de las Flores. No he visto esta última temporada. Estoy un poquito atrasada, la verdad. Pero Manolo Caro es un amigo. Ella siempre está viendo Misa Vida. No, el oasis ahora. Siempre está viendo Misa Vida. Porque nos da mucho bien de salir. Y también con la otra, la de Avenida Brasil, que no. Ay, por favor. Besos a Caguara y Montino, mi novio. El esposo, le pongo casa. Díganle de mi parte. Ella dice que ¿por qué se pone un relojón solo, no? Tremenda. Tengo derecha. Que si teníamos un relojón para aprendernos de las escenas, porque parecían muy naturales. Pues es que... Claro, sí existe siempre un texto, por supuesto. Sí, sí. Teníamos un texto, sí estudiábamos. Les prometemos que sí estudiábamos. A veces se nos salían muchos bueyes, pero por bueyes. Pero, ¿te acuerdas una vez hicimos una escena donde creo que contaron 50 bueyes? Y nos cortaron, ¿va? Y nos quedaron cortando. Nos regañaron. Nos regañaron horrible. Pero es que, pues, ¿quién es más celosa? Aquí la única celosa es la gallo. Yo no soy una mujer celosa. A mí, yo no soy una mujer celosa en ningún sentido. La verdad. A mí me gusta compartir el amor. Lo mío es mío. La tierra es de quien la trabaja. Ay, qué escrito. Al chile, ¿quién besa mejor, tu marido o tu marida? Siento que esa pregunta me puede poner en problemas. Y me gustaría dormir empiernada. Así que no voy a decir. Ay, lo veo. Mi cena favorita es cuando se dicen que sí se ama. Ahora de maestra. Ahora de maestra. Vale, desamplíguenlo de ahora de maestra, vélo. Están bien locas. Normal, normaleando. Me encanta. Y Titi en Bélgica aprendiendo español, viéndolas. Ahora dice, wey, todo el tiempo. Ay, wey. Los bloopers. Oye, ¿qué veo con los bloopers? Sí, es cierto. Sí, pero ahí andan. Los subimos. Los subimos cuando fue el aniversario. Pero está subimos. Se le mandaron en un mail para que los bajara y los subiera a sus redes sociales. O sea, que digamos que no se le da mucho lo que viene siendo lo que viene siendo la tecnología, ¿verdad? Ingobernable la mejor serie. Gracias. Primer trago de todo. No, 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 no. Mariana y Julia se quedan en una novela, no sé si se acuerdan de la escena de Sandra Guadalupe López López. Sí, mamá. Y cuando nos cachan dándonos un beso en el camper, como son unos pinches lesbocóbicos horribles, nos corren. Y en vez de cerrar a nuestros personajes, nos matan en off. O sea, nos matan fuera de cámara. Y de eso se trata esa escena. En off significa que no la vimos. Que no la vimos. Entonces, saludar, saludos, Sandra Guadalupe López López, a mucha honra. Qué oso es. No consensuna a mi madres. ¡Mi madres! Pero, ¿por qué? Pues es que es una mujer chapada en la antigua. Tenemos que despatriarcalizarla todavía. Yo nací en la antigua. Entonces, ¿por qué? Han visto La Usurpadora del 91. ¿Qué es La Usurpadora? No, pues no. No, pues no. No, pues no. No, pues no. Ah, ¿la de Gaby? No, pues no. No, pues no. Pero no tiene nada que ver. No, pues no. Yo, la verdad, te fallo. He visto algunas novelas de algunas de las televisoras porque voy a visitar a mi abuela. Y ella los ve. Alex. Que sí, ya comimos cachafa. Total, no se estaba pensando en una. Le estaba explicando a alguien cómo se hace. Qué rico. Quiero un quesito guayalé. Sí, comimos cachafa con queso en mano. Delicioso. Eren, tengo que confesar que estoy enamorada de ti. Ay, Dani. Dani, gracias. Yo también. Porque me van a pegar, ¿ves? Ellos son buenas más, pero no hay de que... Pero el otro casting me la desapareció. Pinche faje que te das con tu esposo. Sí, para los que no saben, cuando vamos a hacer el casting de la novela, al que me besuqueo, es a mi esposo. Y hago como así de, ay, me da asco y pica. Y quién sabe qué, pero en realidad... Acción. No le echen los perros, están viendo. Ustedes sí le pueden echar los perros. Nomás ustedes. ¿Vieron retrato de una mujer en llamas? No, no la he visto todavía. Eren, ¿qué tal vez, Alice? Ay, chiste. Ay. Yo me porto bien, María Laura. Las aparición Netflix Brasil, porfa. No sé qué pasó. ¿No es en Latinoamérica y es para todas las geoméricas? No, no necesariamente, porque puede haber alguien que tenga un contrato para ver esa serie, o puede haber con un... O sea, no hayan sentido que tuvo suficientes vistas. Pero acá para ir a hacer su contrato, ¿no? Entonces, sí, pues hay que pedirla, pídenla. Pues, exactamente. Ustedes tienen el poder de hacerlo, si se lo tienen dando en sus redes y así, ustedes tienen el poder, no lo vamos a tocar. Sí, exacto. Píralo, píralo, píralo. Bueno, ¿conocen a Calle y Poché? Eran mejores amigas y ahora son novias. La verdad, prefiero mil veces a las de Vermouth, que ahí sí veo amor bonito y verdadero. Calle y Poché, con todo respeto, no las conozco, no me consta, pero veo puro show. Mucho ruido y pocas nueces. De Vermouth, arroba de Vermouth, son dos mujeres extraordinarias, inteligentes y chingonas, que además producen contenido que realmente transforma. By the way, así que dejen ahí a Calle y Poché y dense un rol a ver a las de Vermouth, que son increíbles, de verdad. Y lo que han hecho durante esta cuarentena ha sido muy amoroso y sanador. Oigan, yo le quiero dar un saludo a la más guapísima de toda España, lo siento, hija. Ay, no, ya no soy de España. Lo bueno es que no es el gozo, pero a la más guapísima de toda España y del mundo mundial. ¿Quién? A la mala Rodríguez, que acaba de sacar su nuevo disco. Mala, Mala. Mala preciosa, muero por verte tocar en México. Te mando muchos besos y buscan su disco que se llama Mala y acaba de salir el viernes. Sí, Mala es la mejor. Muchos besos, se la va a hacer hermosa. Uy, besos a Honduras. ¿Qué es mi vieja? No, se vale, cabrón. Ya me había emocionado. Sí, síganos a las de Vermouth, son increíbles. Tenemos parejas para aventar para arriba, pero la pareja es pareja. Eren, tú tenías que aceptar el poliamor que te propuso Liz en la desaparición. Qué buen amor. ¿Ves? 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 Eso es ver los dos lados de la historia. Tú aceptaste el pinche... Tú me hiciste a mí aceptar el pinche poliamor chaqueto con el pichichi ese de cuarta, güey. Nadie te olvidó. Claro que sí, porque cuando uno está enamorada hace pendejada. ¿Tú qué hiciste? No, no, no. Yo nunca quise, nunca quise. A ver, yo estoy a favor del poliamor, pero no mamen. No mamen. De las niveles. De las niveles. Ni lo voy a leer, pero te leímos. ¿Did we fall in love in real life or was it just fiction? No, it's real life. I mean, we're not together as a couple, but we're together forever as friends and as a couple sometimes. Sometimes. But no. Yes, we're in love. It's true. Sí. Sorrié para la foto. Vente, vente. Oigan, les quería decir algo. Sigan mi página de Facebook porque soy tan huevona que nunca la atiendo. Entonces necesito que me estimulen a que me pongan las piedras por favor. Sí, güey. Yo no tengo Facebook. Estimúlenme. Yo sí tengo mi Facebook, mi fanpage de Facebook. Ahí comparto todo lo mismo que comparto en Instagram. Síganme porque la verdad... Es que Facebook es como de señoras, ¿no? A mí me encanta. Porque sabes que me comparto cosas con los amigos de la secundaria, ¿sí? Que chequemos las... Me acabas de mandar a checar las preguntas, pero es que yo no sé por qué. Como que... Como que no te parecen, ¿no? No, están como trabadas con las mismas de... Que si jamás pensamos en ser pareja. Pues no, porque ya nos agarraron emparejadas. Nos agarraron emparejadas y ya no había forma. Y mira, que si traemos puestos... Que si usamos nuestros anillos. ¿Yo? Sí. ¿Qué otra foto? Ven. Bueno, nos las comparten nomás, ¿eh? De favor. Me peino. Ahí nos cuentan qué tal salimos. Exacto. ¿Qué vamos en 900? Beso, beso. Ven, dame un besito. Viejita, dame un besito. Te amo. Te amo. Mira, me puse todo el rojo otra vez. Ya no me den vino. De verdad, no me den vino. ¿Ya dio calor? Me dio calor. Me dio calor. ¿Calol? Calol. Hermosas. Siempre saludos y morales. La verdad es que es muy divertido leer los nombres, porque en realidad siento que nos vemos ridículas. Y los críos, los críos están allá abajo. Están allá abajo compartiendo como buenos hermanites que son. Este, qué bellezas. Ay, muchas gracias. Nos bañamos ayer. ¿Conocen a Alba y Dulceida? No. ¿Quiénes son Alba y Dulceida? Cuéntenos, siempre estamos a conocer. Ay, ¿quién era Chile? ¡Aguante Chile! Son un ejemplo los y las chilenas. Les amamos bien machín. Besos, Seber. Besos, Seber. No, perfecto. Protector de pantalla del mes del Pride. ¡Eso! ¡Acelerar el Pride! ¡Que viva el amor bonito! Sí, la verdad es el mes. Híjole, youtubers, no. ¡Ves la campeche! Fíjense que agradezco mucho que quieran que hagamos un canal de YouTube, pero por desgracia y por gusto, somos mujeres muy, 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 muy ocupadas, criando hijos. Criaturas, creando criaturas. Armando desmadritos como, hola Julio, mena, I love you, friend. Armando desmadritos, este, trabajando muy, muy, muy fuerte para salir adelante, y pues definitivamente no hay tiempo para ser youtubers. Ser youtuber creo que es algo de tiempo completo. Es una chamba, que qué bueno, pero... Y creo que también es como mucho para la banda que puede hacer, este, que no tiene hijos, que puede hacerlo con tiempo y con tranquilidad, pero nosotras no tenemos ni tiempo ni tranquilidad. Pues a qué hora, ¿verdad? Claro. ¡Ay, Daniel! ¡Hola, amor! Te mando muchos besos. ¡Ay, Selena! Selena, te mando mucho amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito verles a todes! Es muy lindo. Gracias, mío, Santi. Y ahora se ponen unos nombres que no puedo ni decir. ¡David! ¡Chocarlo! ¡Eh! Ahí está, David Chocarlo. ¡Chocarlo! Con él compartimos casting hace 10 años. Ja, ja, ja. ¡Besos, Chocarlo! Mira, tú hubieras sido el pichichi, y así hubieras estado mejor. ¡Ay, yo te perdono! ¡Ay, me duele, buenísimo! ¡Habieras estado increíble! ¡Saludos a Perú! Que le des... Ah, dice que si le tomas, por favor, ¿Por qué? Porque ya me acabé la botella y tú nada. ¿No están viendo que me estoy sonrojando y todo, güey? A mí esto de la bebida no se me da. A mí denme... Yo tomo por las dos. ...marihuana. Yo tomo por las dos. ¡Ay, bueno! Pero acabas de enseñar. No sé, estoy por... ¡Ay, me está tratando de emborrachar! Mira, tienes un pisco guardado para mí. ¡Gracias, Valeria! Tú sí sabes. Tenemos salidas peluandas que me preparaba mi pisco. Yo... Yo quiero ir a Perú, la verdad. Sí, está preciosa. Saludos a Michigan. Mucho, mucho amor. Son youtubers de México. Ay, no, sapo. No, mija. Pues ya no tengo ni edad. No, ya está buena edad. Yo no sé, pero... Ella es una muy bonita pareja. ¡Ay, gracias! Nos conociamos un poco antes de las apariciones. No éramos amigas antes de conocer. Nos veíamos. Yo las abrociaba cuando pasaba ahí en la cordesa. Con sus amigos pachecos. No voy a decir quiénes son. Karim, saludos. ¡Carim! ¡Saludad, Maldita! Exacto, exacto. No voy a decir, pero saludos, Karim. Te extrañamos de que te dé ese gordito hermoso. Este... Tienen que conocer Machuquich. Machuquich, ya conozco. ¿Ah, sí? La verdad, sí, señora. Me fui sola. No, no. ¿Uno de los mejores viajes de mi vida? Bueno, fue el mejor viaje hasta el último que hice a Alaska, pero... Ese fue el mejor viaje de mi vida porque además fui sola. Sola es lo mejor del mundo, banda. Les recomiendo que viajen solos. No esperen ni amigos, ni familiares, ni a nadie. Lárguense solos a donde quieran. Y van a hacer lo que les dé su gana y conocer las cosas a su estilo. No hay nada mejor que eso. Me la pasé increíble, Machuquich. ¡Aww! ¡Aww! ¡Muy quiero regresar! Tengo muchas ganas de ir. Yo voy a llevar a mis hijos para que conozcan. Sí, están muy bien. Yo tengo muchas ganas de ir, la verdad. Estaría lindo llevar a mis hijos. Hay que... Ya que está un poquito más rojo. Sí. Rojo está muy chiquito y pesa 16 kilos. Así que ir a Machuquich ahorita... No, no. No, no. Suena como un dolor de espalda. ¿Para que se acuerden? ¿Cómo nos conocimos? Pues ni nos acordamos. Más bien tenemos como amigos en común. Amigos en... Como Miguel Rodarte, ¿no? Amigos en muchos... Sí. Creo que fue en una fiesta. Rodarte. Pues muchos colegas son amigos en común. Y somos muy fiesteras. Así que seguramente fue en una fiesta. Estoy casi segura que fue en una fiesta. En alguna fiesta, en algunos premios seguramente nos conocimos. Y luego nos empezamos a ver en lugares. Pero ya convivimos cuando hicimos la serie, obviamente. Aquí pasa una pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¡Ay, Lore! Te mando besos, Lore. Espero que estés mejor. De salud. Besos, Nona. Besos. ¿Cuánto tiempo duramos grabando la serie? La serie se grabó durante seis meses. Siete meses. Siete meses. Siete meses. O sea, justo en este momento, hace diez años, estábamos grabando las apariciones. Besos a mi tocaya Liz. Besos a su tocaya Liz. ¿Se sintieron atraídos por alguna mujer no entre ustedes? Sí, pero no le dijan a mi vieja porque me va a pegar otra vez. Sí, yo también, pero si díganle me vale madre. ¿Cómo están para filmar otros siete meses? Pues ya, bien puesta. ¿Desde cuándo? Bien puestísimas. Estamos listas. Sí. Uy, uy, yo escucho como que viene otra vez a caer mis ojos. Ahí viene el bebé de la casa. Ahí viene el bebecito de la casa. ¿Qué pasó, mi amor? Ven, papi, ven. Ven. Ven, señor. ¿Qué tienes, Rocco? Ven, Rocco. Ven, Rocco. ¿Qué pasó, mi amor? Mira. Saluda. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hola. Saluda. Muy bien, creo que ya menos nos vamos a tener que ir, gente. Que ya tenemos más de una hora. Y tengo hijos abajo que me esperan, perdón. ¿Cuáles hijos? Pues unos que tengo. ¿Cuáles hijos? Unos que parí una vez. Unos que parí una vez. Que si nos seguimos saludando de pico, sí, claro. Hasta la fecha. Dejen de comentar, Esmeralda, por el amor de Dios. Es mi amiga y nada más. Yo era para que te crean, por favor. Yo era para que te crean, por favor. Oigan, ya. Fuera de cotón. Fuera de cotón. No sean tan celosos. No es necesario. La verdad de la garza es la hermana mayor que nunca tuve. Así que por eso, no. Una manera que nos atrajera, pero. Es como, realmente. A mí en lo personal, mi cuñada mayor, siempre me ha parecido un bizcocho. No, es un bizcocho. Todas mis hermanas son un bizcocho. Pero ella es como la hermana mayor que de verdad, en la vida real, nunca tuve. Porque yo soy la mayor, pero de verdad. Tengo 18 y me gusta una chica de 34. Uy, opino que... Ay, opino que no te vayas a la ancianidad, hija. Tienes toda la vida por delante, por favor. Yo opino que disfrutes de tu juventud antes de ganarte los problemas de la... Ay, ¿cómo te explico? Tienes 18 años. Estás muy chavita. Tómate tu tiempo. Ya llegarás a las mujeres de 30 y entenderás por qué no es el momento. Créeme. We're a pain in the ass. Jimena Rubio. Ay, sí, mi Jimena, mi chingona. Quiero tatuarme como ella, pero la verdad... Hermene. Me da hueva sentarme en una silla para que me tapen los tatuajes durante horas. Besos a mi Hermene. Besos a mi Jimena. Este, me estoy enamorada de ti desde la desaparición. Gracias. Que ya no mencioné... No, ya, fuera de Cotó. Fuera de Cotó estamos trabajando en la despatriarcalización de los celos también. ¿Verdad, hijo? Digo que sí. Una vez que pases de desmadre, vénganse a Luna de Miel a Brujas. ¡Ay, sí! Sí, sí, muero de ir a Brujas. Muero, 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 muero de ir a Brujas. Ándale, después de nuestra vida. Me encantaría. Yo ahorita voy a estar en Alemania. Me voy en un par de semanas, creo, a lo mucho. Voy a estar allá unos cinco meses y seguramente si las cosas mejoran, en algún día libre me daré una vuelta. ¿Qué me parece el tema de la mala para mí? Bueno, o sea, yo, ¿cómo les explico? Que literal me chorré cuando la vi en la última escena del último capítulo de la cuarta temporada. Apareció, hizo un cameo así chiquito. Sí, sorpresa de que volteé yo. Casi me muero cuando la vi ahí. En Vis a Vis sale una de las actrices mexicanas más chingonas de este país. Adriana Paz. Sí, que la hizo increíble. No mames, pincha, Dita Paz. Que trabajó con mi vida, la nación. Es una chingona. Haciendo una pareja increíble. ¡Holi! Sí. Ay, felices once años con tu amor bonito, Valdivieso, Mónica. Mónica Valdivieso. Feliz aniversario. Disfruten muchísimo. Celebren su amor. ¿Por qué voy tanto a Alemania? Porque voy a trabajar allá. Y allá he trabajado un par de veces. De hecho, allá estaba hasta que llegó esta cosa loca. Gracias, Feliz Lani. Me voy, chicas. Chao, 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 chao. Yo me voy a ir cinco minutos de acá. Tenemos cinco minutos. Tenemos cinco minutos. ¿Tienen alguna pregunta urgente que quieran hacer? Cinco meses sin ver a tu esposa. Híjole. Cinco meses sin ver a mi esposa, sin ver a mi esposo y sin ver a mi bebé. A los hijos a los que uno no puede dejar de ver. Eso sí me tiene muy aguitada, pero esperemos que en unos dos meses la situación en el mundo esté un poquito más fácil de navegar y podamos tener la oportunidad de que mi esposo y mi hijo me vayan a visitar Alemania, que me haría muchísima ilusión, porque solo pensar en irme cinco meses sin ellos me parte el corazón. Cinco minutos de besos. Sí. Qué emoción que van a salir. Ay, gracias. Sí, yo también estoy muy emocionada. Ay, te mando muchos besos, Priscila. ¿En qué proyecto estamos trabajando? No, pues juntas, en uno. ¿En tú? Yo estoy haciendo una serie para Netflix justamente, la cual paramos por toda esta situación. Una serie muy linda que dirige Sariñana, perdón, Sariñana. Y que estoy trabajando con Ulfica Paleta, con Paulina Goso, con Martín Tomaro, con una banda bien buena onda. Que quiero mucho y que conozco hace como 20 años. Así que está increíble trabajar con gente que conozco hace tantos años. Hola, Tracy. Estás increíble. Te encantado. Perdón, estaba conectada a una gran maquillista de Sense8. Es una chingona. ¿Libro favorito? Mi libro favorito. O sea, es que hay diferentes niveles de libros favoritos. O sea, a ver, libros favoritos sobre temas sociales. Mi favorito es Who Rules the World de Noam Chomsky. Y también me gusta muchísimo este... Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿De cuándo cumples años? El 25 de septiembre. Ella cumple el 25 de septiembre y el 28 de noviembre. Se me acaba de ir el otro nombre. Y ahorita el libro favorito feminista es Mamá Desobediente de Esther Viva. Gracias, Lola Mento. Te mando muchas gracias. Qué buen hombre, Lola Mento. Edith, te amo. Te mando mucho amor. Muchas gracias. Ay, cuídense mucho, banda. Son increíbles, la verdad. Ha sido súper, súper lindo saludarles y poder disfrutar con ustedes un ratito. Guardaré el live. Lo pondré ahorita en mis redes para que lo puedan disfrutar. Y yo a las mías sí ya me enseña cómo. Se los comparto las mías. Yo le voy a enseñar a mi viejita chula cómo utilizar lo que viene siendo la internet, ¿no? Ajá. Y ya, y sí, efectivamente soy librana y a mucha honra. Libra, sagitario. Sí. Yo me casé con dos sagitarios. No se los recomiendo. Doble sagitario. Hacen ese sagitario. Doble libra. Doble fuego. No me pegas. Acaba de pisar a mi perro. Oigan, ya nos vamos. Les mandamos un montón de besos. Un montón de besos a todo el mundo. Un montón de amor. Todo nuestro amor. Muchas gracias por su amor, por su compañía. Felices 10 años. Feliz mes del Pride. Ay, sí. Feliz Pride. Porque igual no nos vemos como feliz Pride. Que la pasen increíbles. Honren. Honren todo eso. Pongan todo lo que puedan en sus redes. Compartan lo que puse para que nos escuche la banda y se pueda hacer esa segunda temporada pronto. Así es. Nos amamos con todo nuestro corazón. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Los queremos un chingo. Gracias. Adiós. Add to it. Las patas. Ya. Chido, mañana. Nos vemos. A ver. Miradita. Gracias. Leo.